Mirá qué bien. ¿Viste? Así que los oyentes están acostumbrados a que repasemos siempre la cartelera del cine Oasis. Claro. Te cuento que hoy se estrenó Furiosa, de la saga de Mad Max, del director George Miller, y fue muy, muy halagada por la crítica. O sea, muy pocas veces es halagada una película unánimamente, ¿sí? Y esta... son tres sagas. La primera fue con Mel Gibson, casi que hace una década del 80. Después fue con Tom Hardy y Charlize Theron, que Charlize Theron hacía de Furiosa, y ahora es la chica esta que está en boga, la de Gambito de Dama, Ana Taylor-Joy, que es mitad argentina, ¿no? Tiene una base argentina también. O sea, una ascendencia argentina. Ella, de hecho, habla un argentino, o sea, un castellano bien argentinizado. Te dice el cheche, boludo, o sea, el mate, el dulce de leche, dice que ama las empanadas y demás. Bueno, cuestión es que ella es Furiosa en esta saga. Bien. Y dicen que está muy buena en cuanto a efectos y, bueno, plantea un universo de ficción, ¿no? Donde ella va a buscar venganza. Y la quiero ver, así que hoy seguramente me estaré dando vuelta por el Cine Oasis para verla, porque realmente la estoy esperando. Nueve de la noche está en castellano. Claro. Mirá, es así, porque el cine lo que hace es cambia los días y los horarios según el idioma. Entonces es así. Ayer jueves se dio subtitulada, que se va a volver a dar subtitulada el sábado. Pero hoy viernes y el domingo va a estar a las nueve de la noche, Furiosa, en castellano. Bien. Yo prefiero siempre subtituladas, ¿no? Siempre me gusta más el idioma original, por supuesto, ¿no? Entonces el sábado tenés que ir. Bien, bien. Igual, por ahí, viste, hago una excepción, porque vos sabés que se me pasó cuando vengo a Binamar, pierdo un poco la noción del tiempo, y yo pensé que hoy era jueves. Por eso no fui ayer, si no me sigo ayer. Hoy es viernes. Claro, claro. Pero, este, no, sí, la quiero ver, la quiero ver. Y, y, Marie, nada, venir acá, yo te contaba un poco recién en off, que me encanta, ¿no? Hace muchísimo frío. Sí, está fresco. Está fresco. Muy fresco. Viste que siempre es más fresco acá que en la provincia. Sí, sí. Y, pero bueno, es hermoso. Y la noté muy, lo que hablaba con Raúl, la noté muy descuidada, ¿viste? Muy, muy sucia la ciudad. Está un poquito sucia. Sí, nunca la noté así, que la plaza principal esté con el césped largo, nunca lo vi. No hay plata. Como diría, ¿no? ¿Qué pasa que no? No hay plata. No hay plata, literal. Así que, bueno, nada, recorriendo y sin fecha de regreso, como me gusta venir a mí, pues, me traje la compu para laburar desde acá. Y, y bueno, nada, este, también voy a mirar pelis desde acá, obviamente. Bueno, vos repasás todas las pelis, las mirás, y entonces así después podés hacer ahí tus comentarios. Claro, siempre en mi página reseño las pelis que veo, los clásicos y las pelis que voy viendo, y las series también. También, y mi página tiene mucho de memes cinematográficos, ¿viste? Muchos hechos por mí. Y de frases. Mi página empezó siendo una página de frases. Yo ya arranqué en Fotolog. Bueno, vos sos de mi generación. Entonces, nosotros sabemos lo que es. Fotolog. Fotolog. Yo tenía el Fotolog. Me hiciste recordar. Claro, yo tenía el Fotolog, que era mío, entonces, no sé, ponía una foto con una amiga, una foto con un perro mío, y después te metí una imagen de una película con una frase que a mí me había quedado. Después me paso, cuando la tecnología va avanzando, a medida que va evolucionando, me paso a Facebook. Y ahora la tengo en Instagram, a Mundo Cinematográfico. Ahí está, ¿cómo es? Mundo Guidón Bajo Cinematográfico 1, el número 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo la tenía en Facebook con 418.000 seguidores. Me la hackean y recién la había arrancado en Instagram. Menos mal, porque si no perdía todo contacto con mis seguidores. Claro. Y como ya me habían copiado el nombre, porque hay una página con mucho menos, la de Instagram tiene 6.000 y pico. Y cada vez que manifiesto una opinión política o tipo fuerte en cuanto a ideología de género y demás, me doy cuenta que pierdo seguidores. Pero bueno, yo digo, me quedan los correctos, ¿no? Es como cuando te mostrás... Los que realmente para vos valen la pena que te sigan. Exacto, cuando te mostrás como sos, y yo siempre digo, no quiero que mi página la sigan kirchneristas. O sea, soy muy tajante en eso. O sea, claro. Fuerte, fuerte y claro. Y no sé, hoy puse una frase de Rowling, la creadora de la saga Harry Potter, que ella dice, bueno, los trans son hombres disfrazados de mujeres. Y yo adhiero, digamos, ese es el sentido común. Y me dolió mucho que tanto Emma Watson como Daniel Radcliffe, los actores a quienes ella hizo, famosos y supermillonarios, la discriminaron a partir de su postura. Y la verdad es que vos tenés que tener un poquito de código y de gratitud hacia la mujer que te lo dio todo, ¿no? Te abrió las puertas del cine y del superestrellato, como tienen estas dos figuras, porque Emma Watson sigue siendo una figura, y Daniel Radcliffe también. Bueno, ahí me doy cuenta que si bien tengo un montón de seguidores que están de acuerdo conmigo y que comentan, digamos, de acuerdo conmigo, hay muchos que dejan de seguirme, por esa opinión, justamente. Sí, es muy normal eso que pasa en redes sociales. Cuando alguien no opina como vos, enseguida te saca el like o te deja de seguir. Y también cuando yo me manifesté que votaba mi ley y que no me gustaba el kirchnerismo. También. No, insulto por mensaje interno. O sea, y aparte justo me hicieron una nota en Constitución cuando iba a laburar, y fue muy masiva esa nota. Sí, sí, ahí estábamos viéndola en Instagram. Sí, es la que yo digo, me voy porque me voy a trabajar, o sea, literal. Y justo me pusieron con mi antítesis, con una señora que era sindicalista UPCN, y ella decía, soy re Néstor, soy re Cristina. Hermosa nota hicieron. Sí, 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 o sea, yo justo pasé y dije, aguante mi ley, y me dijeron, vení, vení, vení. Justito. Justito. Era lo que no tenías que decir para no caer en el micrófono. Claro, no, pero yo, ahí estaban siempre los de C5N en Constitución, y ahí realmente pasé, dije, voy a pasar cerca y les voy a arruinar la nota. Y me llamaron. Y ahí estuve en mi salsa, porque vos sabés que, obviamente, de acuerdo a qué portal me subía, si era un portal kirchnerista o un portal libertario. Era como rotulaban. Claro, exacto. Y cómo me insultaban los seguidores, o cómo me halagaban los seguidores. Sí, cuando haces un tipo de opinión así, tenés que estar abierta a poder escuchar. Exacto. Yo ya dejé de leer los comentarios, porque al principio contestaba. Pero han insultado hasta a mi abuelo. Yo dije, mi abuelo era frondicista, porque esta señora me dice, tu abuelo debía ser peronista. Le dije, no, 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 mi abuelo era frondicista, militó para el MID, como mi viejo. Y encima dice la señora, el país se hizo con los peronistas, llegó la ruina del país. El país realmente empezó a estar mal. Era potencia. Claro, los mataste. Y salió todo esto en redes sociales y salió en la tele también. Salió en la tele, exacto. Pero, claro, como ya sabemos que la red social hoy en día es muchísimo más a veces que la tele, es la llegada que tiene. Sí, total. Entonces, se viralizó de una manera que, el título creo que decía, ¿no? La abogada de la uva educa peronista, pero de acuerdo, si era un portal K, decían, abogada picante, pierde debate con... No, claro. O sea, no perdí nada. O sea, yo le dije, me voy a laburar, la señora iba a cortar. Y a raíz de eso, vos decís que tu página en Instagram empezó a bajar de seguidores. Exacto, te bajó bastante. Sí, sí, sí. Aparte, yo pongo memes pro-Miley, anti-K, que los armo yo, tipo, con los Simpson o con algo. Y ponelo, una situación, no sé, está lo de Sánchez ahora en boga, lo de España. Bueno, yo te pongo algo, en las historias siempre hay algo pro-Miley, porque realmente son mis ideas. O sea, yo en la facultad ya militaba para la UCD, para la Juventud Liberal, que fundó Álvaro Garzogaray, ese partido. O sea, siempre fueron mis ideas, porque te estoy hablando, yo tenía 20 años cuando... Todo esto volcado en una página que en realidad la base es el cine. El cine, pero el cine retrata la vida misma y la política está... Mirá que a mí no me gustaba la política, es muy sucia, es muy tóxica. Pero la política está, nos domina también, digamos. No es que nos domina, nos influye a todos, nos influencia. Entonces, y decide cosas muy importantes. Entonces, cuando, a partir de la asunción de Millet, dije, yo voy a... Desde antes, más, desde octubre, desde que sentí que le robaron la elección, que Massa le robó la elección. Y con el Balotage no pudo, porque Millet puso todos los fiscales del PRO y ahí realmente se vio el conteo real. Esa es mi opinión, por supuesto. Yo a partir de ahí me manifesté como una persona libertaria y es lo que soy. Siempre me muestra... Una libertaria que habla de cine también. Exacto. Soy cinéfila, soy abogada y soy libertaria. Solo tres cosas, o sea... Hay dos estrenos de terror en el cine oasis. Uno es Tarot de la muerte. Opa, me interesa el Tarot. De terror. Sí. Y la otra es Los extraños, que está capitulada por capítulo uno. Yo no sé si las viste. No las vi, porque cosas que el terror yo no consumo mucho, pues soy muy cagona. Ah, bueno. Pero deberías verlas. Sí, sí. Tarot debe estar bueno. Tarot de la muerte. Yo vi el avance, el tráiler. Y es increíble. Y hoy, por ejemplo, en cartelera, en el cine oasis, tenemos varias opciones. Para los más chiquitos, sigue Amigos Imaginarios, ¿sí? Sí. Que está muy buena, es una comedia familiar. Garfield, que es un clásico. Sí, total. Fuera de casa, que quién no va a ir a ver Garfield, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Me dijeron que Garfield es muy buena. Yo no la voy a ir a ver al cine, Garfield. La voy a esperar en alguna plataforma ahí agazapada. Pero me dijeron que es muy buena. Bueno, ahí está el comentario. Y después, El planeta de los simios. La vi. Nuevo reino. Bueno, mi sobrino es fanático de la saga esa, así que lo llevé a él. Él amaba a César, y no sé si vos viste la trilogía anterior, César muere en la última. Sí. Y entonces él se creía que César era Noah, que es el nuevo protagonista, otro chimpancé. Y yo también me lo creía, porque el póster justamente está hecho para que vos creas que es César. Y no, este aquí empieza con el funeral de César. Claro. Así que... Bueno, vayan al cine. Hay muchas pelis para ver, pero esta furiosa estaría siendo como la que está más en boca de todos. Sí, está en boca de todos. Ojo, El planeta de los simios Nuevo Reino la recomiendo, ¿eh? Es larga, dura 2 horas 40, 145 minutos dice ahí, mirá. O sea, sí, exacto, 2 horas 25. Bueno, sí, pareció 2 horas 40. 2 horas 25 sería, 145 minutos. No. Sí, 2 horas 25, exacto. Es muy buena, es buena. O sea, te muestra, va a ser una nueva saga, ¿verdad? La de César para mí estuvo muy buena esa trilogía, o sea, la del chimpancé César que arranca siendo criado por Shane Franco, después confronta, digamos, confrontaciones, la 2, la que está Cova, el simio que fue maltratado por los humanos y se experimentó con él. Y la tercera, que es War, me parece insuperable, War. Yo siempre la ponderé como la mejor de las tres, Guerra. Es una saga muy buena, que ahí él se enfrenta al coronel, que es Harrelson, el actor de Harrelson. Qué buen antagonismo que hicieron, como que César no perdía su nobleza y su humanidad, ¿no? A pesar de que era un mono. Un mono, por supuesto, evolucionado, porque el ser humano como que involuciona en esta saga. ¿Vos sabés que cuando hablamos de esto es como yo siento cuando hablamos de Terminator y de la inteligencia artificial? No. No lo veo tan improbable, Mariela, no lo veo tan improbable que suceda. O sea, con todo lo que se está experimentando, con la pandemia, que para mí fue bastante creada en laboratorio también esa enfermedad, el coronavirus. Pero no veo tan improbable que los monos evolucionen a partir de experimentos o que en 20 años tengamos que hablar de la tiranía de los robots. ¿Cuántas cosas nos han dejado las películas, no? Que las vemos hoy en día y que decimos, mirá, esa película revieja, ya pensaban que esto que pasa hoy iba a suceder. Claro. Y solo hay que darle tiempo al tiempo. Y mirá, Terminator nos advirtió, como dije en un video de mi página, que esto iba a suceder, la tiranía de las máquinas. Ojo, yo siempre digo eso. Ojo que Terminator nos advirtió en la década del 80, en el 84, en la primera, en el 91, la 2. Nos advirtió que se iban a rebelar contra los humanos y nos iban a esclavizar o nos iban a boletear a todos. Ojo, pues estamos advertidos por la pantalla grande. No sigamos creando monstruos que después nos van a comer, ¿viste? No. Bueno, yo te invito a que hagamos repasos semanales cuando andes por Pinamar. Dale. Que te vengas a la radio, pero ahora vamos a invitar a la gente a que te sigan. Decía otra vez tu Insta. Mi Instagram es mundo-cinematográfico y el número uno, ese es mi Instagram. Soy la única administradora de esa página y, bueno, es un hobby, ¿no? Es por amor al arte, literalmente hablando, al séptimo arte. Perfecto. Bueno, gracias por la visita, Luciana. De nada, un gusto, un placer. Gracias por ver el video.